Como tal, no podía ni quitarle ni añadirle al mensaje que el rey había sido dado. Él tenía que entregar el mensaje tal como el rey se lo dio. Tenía que llevarlo justamente donde el rey lo mandó. No podía desviarse del camino, ni acomodarse del camino, ni decir que no podía, tenía que ir a cumplir el mandato que le fue dado por el rey. Entonces, la predicación como tal abre el ángulo del cuadro cristianal en la iglesia. Lo primero que un cristiano debe desear ser en la iglesia es poder proclamar el evangelio de Jesucristo. Y para eso a veces no se necesita el altar, el pulpo. Ahí están las calles, ahí están las cárceles, ahí están los hospitales, ahí están los callejones de los baños. La gente lo que quiere es brillar en los altars. Y salí en la ficha, y que me conozcan, todo el mundo quiere la base para que lo vean. La proclamación del evangelio tiene un objetivo claro, es llegar al perdido. Llegar a donde esté el perdido y convencerlo de que éste venga a los pies de Cristo. No sé si aquí hay predicado, en la iglesia. Pero todo creyente debería autoproclamarse como alguien que proclama las verdades del rey. Porque eso es predicar, la proclamación del evangelio. Hay cuatro requisitos personales que tiene que tener un predicador. Y estoy tratando de que el tiempo me dé. Requisito número uno del predicador. ¿Están ahí? Ahí los tienen en pantalla. ¿Cuál es el número uno? La vida de santidad. ¿Cuál es? La vida de santidad. Ahora, todo predicador de la iglesia, por derecho, es un líder de la congregación. Todo predicador es un líder de la congregación. Como tal, necesita vivir una vida. Entonces, no se puede parar en el altar, hablarle a su congregación. Si usted no tiene moral para hacer eso. Entonces, necesita tener moral para decirle a la gente, no haga esto, no haga aquello. Esa moral, ¿qué le da? La santidad de Dios en nuestra vida. El primer requisito personal de un predicador es una vida de santidad. Número dos, dotes naturales. ¿Qué es un dote? Algún don. Algo que le esté puesto o que él haya buscado. Que le pueda decir, él habla bien. Entonces, esos dotes naturales, raciocinio, sentimiento. Porque tampoco somos nosotros roboces aquí adelante. El predicador debe disfrutar sus mensajes. El predicador debe reírse de vez en cuando. O usted cree que está hablando con animales. Es con gente santa. ¿Qué usted está hablando? Usted debe vivir lo que usted predica. Usted debe gozar lo que usted predica. Usted no viene aquí a acusar a nadie. Usted viene aquí a edificar a las personas. Yo no creo en esos predicadores. Que todo lo que ellos hacen es matar a la gente para contendiarlo. Y a ver si uno dice, pero ¿será de Dios? ¿Eres de Dios o es del otro? Porque él habla más del otro que de Dios. Esa palabra suena más en la boca del que Dios. Entonces, el predicador debe tener sentimiento. Es una persona que le duela las almas. Yo siempre he dicho, y él pensaba, que aún en el momento de echar fuera un demonio, interviene el sentimiento del predicador. ¿Por qué? Porque Jesucristo cuando vio a una mujer atada en el templo, el predicador dijo, aunque sea de la reposición, no es posible que una hija de Jerusalén, una hija de Israel, el diablo la tenga atada y yo no haga nada. Eso es sentimiento del predicador. Es un sentimiento. Que vayan al predicador de Dios. Me duele ver cómo el diablo está desbaratando a la juventud, a la sociedad. Y por eso yo llevo un mensaje que los liberta. Debe tener imaginación. Porque debe saber en medio de quién se muere. Buen vocabulario. Debe saber hablar. Debe saber pronunciar las palabras. Debe saber pronunciar dónde va la S. Dónde va la I. Debe saber dónde va punto y coma. Debe saber que hay palabras que no se dicen en corrido. Que hay que hacer pausa diciéndola. Debe tener buen vocabulario. Y debe tener buena voz. El predicador. Esos son sus requisitos personales. Otro. Número tres. Conocimiento de todo. Pero mayormente. De qué. Prómalo usted lo que hace predicar la palabra. ¿Cómo usted no va a saber? No va a conocer lo básico de la palabra. Si usted es un predicador, un sierva, una sierva. Un líder de la iglesia. No puede darse el lujo de no conocer la palabra de Dios. Si usted sabe algo. Porque yo sé quién es el presidente de este país. Yo sé cuáles son algunos funcionarios. Yo conozco algunos problemas políticos de la sociedad dominicana. Conozco problemas sociales que afectan a la sociedad. Conozco algunos estatus, escalas de niveles sociales en los que se mueve el ser humano dominicano. Yo tengo que conocer eso porque eso es un eje profético que yo tengo que mantener de observar. Pero lo que yo más tengo que saber es de la palabra de Dios. Eso es lo que yo más tengo que saber. Porque yo lo que hago es predicar la palabra de Dios. Entonces, yo tengo que saber de todo un poco. Pero mayormente de la palabra del Señor. ¿Quién está aquí conmigo? Que vaya a un instituto bíblico. Prepárese. Estudie la Biblia. Dios me llamó. Pero si Dios te llamó, entonces yo quiero decir que tú tienes un largo camino por recorrer. Porque el llamado de Dios incluye una preparación. No te van a adelantar de una vez. Ah, vine aquí. Dios me llamó. Y ya, póngame adelante. No, barón. Vamos a ver. Usted tiene que recorrer un camino. A usted hay que sincursivarlo. Usted tiene que quitarle todas las cosas que traen. Que son extrañas. Y en ese camino de preparación, entonces usted aprende la palabra de Dios. Por último, tiene habilidad para preparar y presentar el sermón. Esos son los requisitos personales del predicado. Continuar. El otro ángulo del cuadrilátero ministerial en la iglesia. Estoy presentando, reitero, el cuadrilátero. Porque de él se desprenden todos los demás ministerios de la iglesia. Lo que estoy tratando es de darle una estructura a la congregación. De manera que la iglesia se mueva bajo una estructura en la que todo el mundo sepa lo que le toca hacer. ¿En qué posición usted está sirviendo como soldado? Entonces, bajo esa estructura es que pudiera... Porque a veces parece que tenemos un desorden. Y Dios no opera en la vida del desorden de la gente. Entonces, el otro ángulo, y además colocándolo en un nivel de importancia. El otro ángulo es educar. Educar es el segundo ángulo ministerial. Yo estoy muy cerca de esa vocina. Voy a poner más para mí. El segundo ángulo es educar. La enseñanza... Y oiga esto bien, porque a los américos no les gusta ir a la escuela bíblica. Mire, ni que sea el Espíritu Santo el maestro de salud. La enseñanza fue el ministerio característico de Cristo y también de los apóstoles. Usted no encuentra a Cristo nunca haciendo otra cosa que no fuera enseñando. Todo lo que Cristo hizo fue dar enseñanza. Donde quiera que iba, era enseñando la palabra de Dios. Los apóstoles hicieron lo propio y siguieron el mismo esquema de Cristo. Y enseñaban. ¿Por qué? Por lo que sigue en el siguiente enunciado. En la predicación, que es lo primero que hablamos, que es la proclamación del evangelio. En la predicación se siembra. Pero en la enseñanza es donde usted recoge los frutos. Usted se lo gana para Cristo primero. ¿A través de qué? De la predicación. Pero ahora los cristianos que llegan a la iglesia hay que educarlos. Hay que enseñarlos a vivir el evangelio. Y eso se hace a través de la enseñanza. ¿Si están aquí, Dios? Amén. El apóstol Pablo dice, en el segundo Timoteo de Abuso 11. Pablo dice que él había sido predicador y maestro. Dice él las dos cosas. Predicador y maestro. Y al dar las cualidades del obispo, él incluye empáticamente, como importante, la de ser acto para enseñar. Un buen líder. Porque el predicador, además de tener los dotes naturales que yo le he mencionado. Un predicador, porque es una manera unilateral de ver el asunto. Pero un buen predicador, por lo regular, también es un buen maestro. Por lo regular. A menos que su mensaje sea un mensaje galloloqueado. Que no lo prepare. Todo el mensaje me lo dio Dios. Todo el mensaje lo da Dios, mi hermano. Usted lo que tiene que prepararlo es la palabra del Señor. Todo el mensaje. Dios lo va a inspirar que usted hable de un tema. Pero ese tema tiene que estar basado en la palabra de Dios. Entonces, la gran comisión de Mateo 29 dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y dice, ¿cómo vamos a hacer discípulos? Enseñándoles. Es que dice el texto. Enseñándoles es que hacemos discípulos. Hacer discípulos es un proceso transformador y vivencial. Por tal motivo, eso tiene una serie de pasos. La enseñanza. Un maestro preparado. Aquí hay maestros de cola bíblica. Aquí están los maestros de cola bíblica. Entonces, un maestro que no prepara su enseñanza, los alumnos se la dan a él. Mira. El maestro tiene que preparar su clase. Ay, no tuve tiempo. Usted tiene que tener tiempo para prepararlo. Porque eso no es hablar de cualquier cosa. Usted va a hablar de la palabra de Dios. Usted toma tiempo. Está preparando. Toma tiempo. Entonces, un maestro preparado. Un alumno interesado. Y ese es el problema IPJ. Los alumnos IPJ, en su mayoría, no son muy interesados en la enseñanza. Y no quieren fuego, candela, chipa, tapón de duro. Prendete. Prende acá. Pero cuando se habla de enseñanza, su mente está en otra parte. Cuando la enseñanza es lo que permite que el fuego siga ardiendo en nosotros. Lo que permite que el fuego siga ardiendo en la vida cristiana es darle enseñanza que les den esperanza y que lo fundamenten en los días de prueba de verdad. Esas enseñanzas bíblicas fundamentan al cristiano. Y cuando Satanás se mete, ese fundamento que él tiene en la palabra, hace que él se abrace de la palabra de Dios. Y no se le caería. Por más pruebas que esté pasando. Entonces el alumno tiene que estar interesado en un lenguaje apropiado, una lección bien planeada, la interacción del maestro con el alumno. Entonces esa interacción se da en la escuela bíblica. Sigo. El tercer ángulo es el del pastor. El pastor es el tercer ángulo del cuadrilátero ministerial. El pastor que es hoy en hebreo es el que apacienta. Para el pastor y pasto vienen de la misma raíz. Y los cuadros más expresivos de la verdadera función pastoral, ustedes saben que lo tiene Salmo 23 y Juan capítulo 10. ¿De verdad ustedes lo han leído? Como el Señor hace una descripción de lo que es el verdadero pastor. Y entonces ahí yo le puse una definición. Pastorial es alimentar, confortar, guiar, acompañar y urgir. Yo no sé si es. Yo conozco a Leysi aquí como pastora. Deben haber dos o tres pastores sentados ahí. Que todavía no están pastoreando porque ya fueron señalados por Dios para que hagan ese trabajo. Entonces tienen que saber a qué tú vas. No vas a poner una iglesia ahí y a ver lo que pasa. Pastorear es alimentar, es confortar, es guiar, es acompañar y ungir. Note que ungir solamente lo puede hacer el pastor porque su copa siempre está reposando de un aceite. Para usted darle a otro aceite, usted tiene que estar lleno de aceite. De lo contrario, usted no va a fluir el aceite. Por eso es clave, usted ve gente que en vez de predicar golpean a la gente. Ellos no, porque el aceite evita la fricción entre los elementos. Los que tienen carros, ¿saben de lo que yo te voy a hablar? Sáquenle el aceite a un motor de un barco. Puede ser un Mercedes B, puede ser un PM, un Alan Ross y le sacó el aceite a ese motor. Los hierros en el motor van a empezar a tener fricción y va a provocar una fundición. Cuando en la vida del hombre, la mujer de Dios no hay el aceite adecuado, entonces empieza a golpear a la congregación. Y entonces la gente empieza a irse porque no me están alimentando. Yo lo que siento es látigo, siento golpe. El mensaje debe diversificarse. Hay un día que yo hablo de santidad, pero no hay un día que hablo de victoria. Hay un día que yo te digo, vamos a pasar pruebas. Pero hay un día que yo te digo, nosotros en Cristo resulta la victoria. Entonces el pastor tiene que saber dejar que el aceite de Dios fluya en su vida. Entonces para los que quieren ser pastores, ¿verdad? Todo hombre humido por el Espíritu Santo impute vida y entusiasmo en el valle, aún en el valle de sombra de muerte. Entonces la característica de Cristo, quien es el buen pastor, son maravillosas, extraordinarias. Leer la vida de Cristo y establecen las metas de todo buen pastor. Número uno, un buen pastor da su vida por las ovejas. Lo que quiere ser pastor, vamos para allá. Usted tiene que estar dispuesto a dar su vida por las ovejas. Porque el diablo siempre está la serie. Una vida consagrada a Dios y a sus servidores. Número dos, conoce a sus ovejas. No solo conoce la lista de las que hacen más, de las que más sorprendan, de las que dan a todas las actividades. No, él se conoce la lista de todo. Y está familiarizado con todo el mundo. Y con todo lo que compone la iglesia, el pastor lo conoce a todo. Aunque no se sepa el nombre, él sabe y conoce a sus ovejas. Está consciente de quién da para cada cosa. Y conoce y alivia sus necesidades espirituales, psicológicas, físicas y sociales. El pastor. Por eso la preparación del hombre de Dios tiene que ser urgente. Porque la gente está llegando a las iglesias con esas necesidades. Necesidades espirituales, necesidades psicológicas, necesidades físicas y necesidades sociales. Nada más no espirituales. Ellos vienen con un problema espiritual y detrás de cualquier problema social, psicológico, puede haber un problema espiritual. Porque el diablo sabe esconderse. Sabe disfrazarse. Satanás mete ataduras que las hace ver naturales y normales. Pero detrás de esa atadura es el diablo. Sin embargo, hay que reconocer que a veces el problema es psicológico. Y que hay personas que vivieron traumas en la vida. Y el pastor tiene que tener suficiente aceite como para hablarle espiritualmente. Porque hay que decirle, yo te voy a acompañar ahora. Yo te voy a acompañar y una. Yo me voy a meter contigo los 21 días. Los 30 días. El mes entero. Los dos meses. Ayuno y oración. Pero a veces también tiene que decirle, necesitas buscar consejos que te saquen, que te permiten ver que la vida ha cambiado. Y que tú tienes que cambiar también. El pastor tiene que tener toda esa herramienta. ¿Sí están conmigo aquí? Amén. Porque le va a llegar gente. Y Dios manda gente a la iglesia cuando la iglesia lo puede soportar. Si la iglesia es capaz de dirigir a la gente hacia Dios, que tenga estas situaciones, Dios manda a esa gente. Porque sabe que ahí, yo recuerdo, no sé si les he contado a ustedes, cuando yo empecé en el ministerio, yo, a mí me entregaron como 30 hermanos. Y entonces, yo empecé ahora para que Dios, cambiar el número. Y empecé a hacer cosas diferentes. Pero tú el que llegaba, llegaba con problemas. Todo el mundo tenía un problema. Y entonces, yo le dije al Señor, orando, yo le dije, Señor, mándame gente normal. Orando, llorando, y mándame gente normal. Y entonces, el Señor me respondió. Y Él me dijo, si yo te mando gente normal, tu ministerio no tiene ningún significado. Cuando la iglesia está preparada para sanar, Dios le manda a los empeños. Entonces, usted no puede estar pensando que nada más le va a llegar gente lista, dale el cargo. Nos va a llegar gente que va a tener que tomarse un año trabajando a esa gente. Un año para que ellos se levanten. Un año para que ellos se fortalezcan. Trabajando duramente con ellos. Ese es el ministerio pastoral. Entonces, las ovejas lo conocen a Él. Como Él conoce las ovejas, las ovejas lo conocen. Su vida es una realidad indiscutible en la formación cristiana de cada miembro. De tal manera que todos lo conocen, lo aman y lo obedecen. Seguimos. Aquí está lo que cierra el cuadro ministerial. Que es la administración. Cierro el cuadro ministerial diciéndole que la administración está fundamentada en usar e implementar a las personas en el ministerio que debe ejercer la iglesia. Y eso es algo que solo puede realizar de manera exitosa aquel que cuenta con la información necesaria sobre la mecánica y la dinámica de la administración. Entonces, es necesario que nos capacitemos los líderes. Porque Dios lo va a traer, lo vamos a ganar predicando, lo vamos a enseñar, lo vamos a pastorear, pero luego hay que usar a la gente. Y para usar a la gente hay que tener mecánica de administración. La administración te va a enseñar dónde colocar a cada persona de manera que esa persona sea producida. La administración te va a permitir ver al evangelista y colocarlo en un ministerio evangelista. La administración te va a permitir ver a una líder nata. La administración te va a permitir ver a un líder capaz de mover multitud y tú no troncharle las puertas. Porque aquí en la iglesia no puede haber cero ministerial. Aquí el plan es que todo el mundo crezca. Entonces, esa mecánica hay que conocerla. La iglesia de hoy necesita tener líderes. Dicen la mena eso. Amén. ¿Usted cree que necesitamos líderes de verdad? Sí. Necesitamos tener líderes, pero líderes buenos. Porque Proverbio 11.14 dice que donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Si no hay dirección sabia, caerá el pueblo. En esta área administrativa es donde funcionan todos los ministerios de la iglesia. Ahí es donde ellos funcionan, en la parte administrativa de la iglesia. Luego que los ganamos, los educamos, los patoreamos, ahora debemos implementar y usar a las personas en el ministerio de la iglesia. Es ahí donde los líderes, es donde entran los líderes de los distintos ministerios, en la parte administrativa. Los líderes están para descubrir, descubrir qué no tienen. No da culto y ya. Es para descubrir personas dentro de la iglesia. Dios manda gente por algo. Pero el diablo a veces ya ha metido tanto miedo a la gente, que la gente tiene miedo de permitirse obrar, como Dios lo llamó. Y el líder tiene que descubrir a esa persona y hacerle ver el talento que ellos no saben que ellos tienen. Es el líder el que le dice, wow, yo te vi cantando ayer de mano. Te prende. Yo te vi haciendo una oración que Dios cayó ahí. Es el líder el que descubre a esas personas y le hace ver lo que ellos no están viendo en ellos. La vergüenza, la divinidad, todo eso son obstáculos que el líder tiene que ayudarle a la gente a quitarlo del frente. Eso te está impidiendo avanzar ahora. Ah, que yo estoy viejo, que le da, mi hermano. Aquí se trata de llamamiento. Aquí se trata de ser señalado por Dios. Eso no tiene edad. No fue de su muchacho, no fue de su niño y Dios habla a través de un niño. Eso no tiene edad. Que estoy anciano, ¿no, mi hermano? Usted fue llamado por Dios y hasta que usted respire cumple el llamado que Dios le hizo. Entonces, el líder es el encargado administrativamente hablando de descubrir a esas personas y colocarla donde ellos van a ser fructíferos dentro de la iglesia. Todo el mundo aquí tiene una función. Sigue, mi hermano. Entonces, ahí quiero presentarles los objetivos de la administración. Los objetivos, aunque hay una definición que quiero yo dejarles de administración, que dice que la administración cristiana es el proceso por el cual la iglesia, escuche esto, por favor. La administración cristiana es el proceso por el cual la iglesia, como un cuerpo, alcanza sus objetivos a través de sus miembros. ¿A través de quién la iglesia alcanza sus miembros? A través de sus miembros. A través de cada persona que está en la iglesia. Mediante la apreciación, la planificación y la organización para una ejecución coordinada y efectiva. En esa definición se encuentra la esencia de la verdadera función de los líderes de la iglesia. Hay tres objetivos de la administración. Número uno, proveer más y mejores líderes de herramientas administrativas. Señores, no se me sorprendan, porque ya no estamos en el año 90. Ya no estamos allá. La sociedad cambió. La iglesia ha tenido que transformarse para poder alcanzar a los perdidos de hoy. Y necesitamos tener herramientas que nos permitan llegar hasta ellos sin nosotros negociar los valores cristianos. Eso no se negocia. La santidad no se negocia. La palabra de Dios no se negocia. La doctrina no se negocia. El concepto que tenemos de Dios, eso nunca lo podemos cambiar por nada. Entonces, sin embargo, necesitamos herramientas claras para poder alcanzar a los perdidos. Y eso lo tenemos con la herramienta administrativa, porque ella va a proveer más y mejores líderes. Una iglesia, escuchen bien esto, los que son líderes aquí, que es con quien estoy hablando desde que empecé. Una iglesia no puede ser mejor que sus líderes. Eso es imposible. Los líderes son la nata de la iglesia. Los líderes son la gente que mueve. Nada sucede hasta que alguien provoca o promueve liderazgo. Nada. Dios es líder para hacer que su iglesia avance. Los líderes no pueden ser mejor que sus líderes. Los líderes están a la cabeza porque Dios lo colocó a la cabeza. Entonces, usted tiene que saber que es necesario que usted asuma la posición que Dios le ha dado. El verso 4 de Romanos, el que leímos, para los que creían que yo no iba a entrar, el que leímos en Romanos, el verso 4, dice que la iglesia es un cuerpo. ¿Cuál es lo que dice el texto que leímos? Y que como somos un cuerpo, igual que el cuerpo, somos muchos, pero con funciones diferentes. Cada quien tiene una función diferente. Por eso es que yo no entiendo la envidia cristiana. Yo no entiendo eso. Para usted, mano, y yo soy pie, yo no tengo que pelear por eso. Haga el trabajo que le toca a usted como mano, y yo voy a hacer el trabajo que me toca a mí como pie, pero todos somos miembros del mismo cuerpo. Él dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo Jesús, pero todos tenemos funciones diferentes. Los ministerios de la iglesia deben ser cada día mejores, y lo lograrán cuando entienda bien la función que tiene cada uno de ellos. Si no lo entienden, no van a ser mejores en la iglesia, no van a ser mejores. Por eso, aquí viene, viendo un poco más por dentro, las funciones ministeriales. Un poco más detallada, una mirada más profunda. Por ejemplo, el ministerio juvenil. ¿A qué ministerio juvenil? Yo le digo ministerio, pero la mayoría de ellos está en sociedad. ¿Sociedad juvenil? ¿A qué sociedad juvenil? ¿Sí o no? ¿No hay juvenil aquí? Parece que no. De eso, todos los viejos. Entonces, el ministerio juvenil es un ministerio dedicado al cuidado de los jóvenes. Ustedes están al frente, atiéndanos. Es un ministerio dedicado al cuidado de los jóvenes y de los adolescentes. Que vela por sus necesidades. Que realiza actividades de fortalecimiento acorde con esas necesidades. Que les ayuda a enfrentar sus desafíos diarios. Que conoce a detalle sus mayores problemas, preocupaciones y tentaciones. Entonces, no es un ministerio que está para, porque en función, en IPJ, hay muchos ministerios. Muchos. Y entonces, cuando uno ve los ministerios hablando, uno como que dice, pero todos los ministerios hacen lo mismo. Usted va al culto juvenil y va a encontrar un devocional, un tiempo de oración, un devocional, un cultural, un mensaje. Si va al ministerio de damas, va a encontrar exactamente lo mismo. Y tú dices, ¿para qué existen esos ministerios si no se están enfocando en la necesidad de su mente? ¿Qué propósito tiene que yo tenga una sociedad de damas y de hombres si no estoy enfocado en ellos? Si yo lo que hago es dar culto, la mayoría lo que hace, hace lo mismo. A la iglesia que yo pastoreo, yo siempre le digo, un día, la sociedad, los ministerios van a desaparecer de la iglesia. Cuando se empiece a implementar la verdadera necesidad que tiene la gente. Y se empiece a trabajar con ellos, los ministerios van a quedar fuera. Porque no están cumpliendo con las demandas. El ministerio de los jóvenes está para velar por la juventud. Bueno, oye, hay jóvenes cristianos que viven en la escuela haciéndole bullying por ser cristianos. Y ellos no saben cómo defenderse. Y vienen a su culto de jóvenes y lo que encuentran es, mira, tambora, fuera, chipa. Y ese muchacho bloqueado en la cabeza. Que no sabe cómo voy a permanecer. Cómo voy a guerrear con este problema. Que lo mejor que yo puedo hacer es dejar de iglesia. Porque por eso no permanece tan lleno de problemas. Pues eres joven, tú palomo. Eso lo dicen a los otros muchachos. Los palomos te van a meter a cristianos, te van a meter a viejos. Y los papás cristianos obligándolos. Te viste así, camígame así. Ese muchacho está frustrado. Y entonces encuentra un ministerio juvenil que lo que menos hace es tratar esos problemas. Que no le dice, mira, yo te voy a enseñar a ser un joven cristiano acorde con estos tiempos. Te voy a enseñar lo que tú puedes y lo que no puedes hacer, bíblicamente hablando. Te voy a enseñar a defender tu fe frente a otros muchachos. Te voy a enseñar a hablar de la verdad. ¿Qué te preocupa? ¿Cuáles temas te preocupan? ¿Tú te enamorado? ¿Tú te enamorado? Hablarle bíblicamente de qué pasa en esas edades donde el descontrol de ellos en la adolescencia. Se dice que la adolescencia es una etapa de crisis en la vida. ¿Ustedes sabían eso? La adolescencia es una etapa de crisis. A los papás, este muchacho del diablo. Está rebelde, varón. Pues lo me entrega al diablo. Tú no sabes que tú eras tan rebelde como él cuando tú tenías edad. Él está viviendo una etapa. Aprende a caminar con los niños. Se encuentra un líder de jóvenes que lo que le habla es de que el pecado, que la masturbación. Que varón, trabaja eso acorde con la necesidad que hay. Ayuda a esos jóvenes a permanecer en la obra y en el evangelio. Involucralos de manera que ellos amen más la Biblia que los videojuegos. Tú tienes que guiarlo. Y para eso, no estoy hablando de cargos. Porque por eso yo no voy a hablar de cargos. Es del ministerio, lo que el ministerio exige. Lo que el ministerio llama a que la iglesia y los líderes que están en él hagan dentro de la congregación. ¿El ideal que tienen que tener los ministerios cuando se trata de la juventud debería ser 1 Timoteo 4.12? ¿Usted debería ser el ideal de los líderes de jóvenes? ¿Qué dice? Ninguno de que en poco tu juventud. Si no, sé ejemplo de los creyentes en conducta, en palabra, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Haz que tus jóvenes se formen en ese texto bíblico. Dile que nadie te menosprecie por ser joven. Nadie te menosprecie por ser joven. Y menos por ser un joven cristiano. O sea, la Biblia le está diciendo claramente al joven. No permita que te hagan rumbo ni... La Biblia le está diciendo que nadie te menosprecie. Tú eres demasiado joven, vas a ser cristiano. No, no dejes que nadie te menosprecie. Claro, tú vas a predicar. Por los adams y los caballeros de muchas iglesias piensan que el culto de los jóvenes es un culto de muchachos. Y no van a la iglesia. Es un culto de muchachos. Es a charlatanía. Varón, es la iglesia. Si nosotros no estamos ahí, ¿quién lo forma ellos? Usted sí me está siguiendo, hermano. Si usted lo llama culto de muchachos ellos, así lo van a percibir. Ah, pero esos muchachos son los que le tocan la guira y la tambora. Esos muchachos son los que le tocan la batería y el piano. Esos muchachos son los que cargan la silla. Entonces, cuando ellos van a celebrar culto, ustedes dicen, son cultos de muchachos. Vamos a respetarnos. Vamos a irle de qué se trata el ministerio en la conclusión. Gente que vela por esos jóvenes que están cumpliendo batallas. Que le están ofreciendo drogas. Que le están ofreciendo alcohol. Que le están ofreciendo de cosas, revistas sexuales, páginas pornográficas. Y ellos son cristianos y tienen batallas. Vienen a la iglesia a sentarse a ver qué me va a decir yo esta noche. Para yo poder enfrentar esta situación. Cuando la jovencita cristiana, muchachita de fuego, de vida. Y de repente, está fría. ¿Qué pasó? Ya no quiere venir a la iglesia. Que hay un grupo de muchachitos calentando del oído. Que son impíos malos. No tienen a Dios. Y aquí en la iglesia, tú llegaste tarde. Tú tenías que llegar temprano. Usted es una pecadora. Mi hermano, váyase adentro. Porque tú el que no tiene libertad para levantar su mano y alabar a Dios. Tiene un problema. ¿Quién tiene que levantar su mano y alabar a Dios? ¡El que no puede tener problema! Hay que ser libertad cristiana, alabar a Dios. Si es una libertad cristiana. Entonces, de eso se trata el ministerio en la juventud. Y hay que tratar de que los jóvenes encuentren en los líderes que dirigen la juventud ese diseño. Los niños, por ejemplo. El ministerio de la niñez es un ministerio dedicado a formar niños cristianos con valores cristianos. Un ministerio dedicado a capacitar a los niños para que sean capaces de rechazar todo el centro del mal. Que trata de cambiar su identidad y su naturaleza libida. El propósito, el plan, la meta de los maestros de niños debe ser que instruya al niño en su camino. Y aun cuando fuera viejo, no se apartará. Usted no lo va a instruir cantándole la escuelita de Noé, el arca de Noé. Usted no lo va a lograr con eso. Eso ya está viejo, hermano. Se me fueron los antélicos. Usted va a seguir dándole dulce. Los dulces solamente son el anzuelo. Pero, hermano, usted tiene que preparar una clase. Que siendo niños, ellos puedan decirle al diablo. Yo te conozco, mira, porque te vista desde... Usted puede mentir en novia, diablo. Tú eres diablo. Usted quiere que tú te metas. Hay que preparar. ¿Por qué? Yo he conocido sacerdotes del satánico que son niños. Y si el diablo nos prepara como sacerdote. ¿Cómo yo le voy a estar y que habla? No le voy a decirle el querido. Mira, hermano. Hay que hablarle la palabra de Dios que ellos le entiendan. A su edad. Prepararlo para el maestro usado del diablo. Que esté en la escuela. Que no es cristiano. Y que está acorde con la agenda 2030. Que le va a decir, el niño y la niña son los mismos. Hay que preparar a los niños para que digan, no, eso no es verdad. Dios nos hizo diferente. Se los puedo demostrar por la palabra. Dios hizo hombre y mujer. Hay que prepararlo para eso. Para eso existe el ministerio de la niñez. No es nada más para reunirlo. Y cantar. Y para todos. Déjenme ofrenda para comprarle bolón. Mi hermano, el propósito es formarlo. El propósito es instruirlo. Que cuando ellos crezcan. Yo los tengo por edades. En la iglesia. Hay una maestra para los pequeñines. Dos maestras para los pequeñines. Que llegan como hasta los ocho años. Cuando el niño que está con ella cumple ocho años. Sale de esa maestra. Y pasa a otro maestro que lo tiene ya como pre-adolescente. Y van cambiando del área educativa en mi iglesia. Como si fuera cambiando de curso. El propósito es que el ministerio de la niñez. Entregue al niño en los brazos del ministerio juvenil. Y cuando lo entregan ahí. Ya ese niño está listo para ser bautizado. Lo entregan ya como adolescente. Listo. Preparado. Recomendado. Por la maestra que lo tuvo de los tres a los ocho. Por el maestro que lo tuvo de los ocho a los catorce. Y entonces se lo entregan a los jóvenes. Como adolescente. Listo. Y va corriendo esa carrera. Y esa preparación. Y ese crecimiento espiritual. Preparándose en el camino del Señor. Hasta que los jóvenes lo toman ya como un joven listo. Para formar parte de la fila del cuerpo juvenil. Con todas las demandas que le dije del ministerio. Del ministerio juvenil. Si me estoy dando a entender en este año. Amén. Delante de la mano. Ya la había dio un momentito. Amén. 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 Acarte es una función dentro del puesto que te tocó. Pero en realidad tú eres parte del ministerio para desarrollar las exigencias que tiene el ministerio. Por lo tanto tú debes orar, debes aportar ideas, debes pedirle a Dios que te permita ver la necesidad y como ejecutivo dentro de ese ministerio aportar lo que el ministerio necesita. Y está en tu talento, está en tu llamado para que ese ministerio crezca. No dejárselo al presidente, todo el presidente, todo el presidente, por eso los presidentes duran un año y al siguiente año hay que rogarles para que vuelvan porque los otros ya no quieren porque los otros les dicen lo que quieren y no. Cuando me toque cuando recojan la ofrenda, llamen mi amigo y mi señor tesoro. Es lo único que usted hace. No hermano, el ministerio está exigiendo de esos 5, 7, 8, qué sé yo cuánto meten en la directiva. En mi iglesia yo nada más pongo 5 por el ministerio. Que cada uno de ellos se entregue a entender el desafío ministerial que tiene. Con el grupo que le tocó en el culto de jóvenes debe notarse que la fuerza que hay ahí es juvenil. Que hay un tema que los atrae a ellos. Que no hay un tema que les invita a traer a un amigo joven. Que hay un tema que está afectando los problemas de ellos directamente. Y aunque todos estemos alabando a Dios, ellos van a ser los más edificados. Si me tomen, ¿no entiendes? Amén. Porque hermano, si usted Dios lo puso a recoger el dinero, ¿qué hace usted corriendo a la naranja? De decir que se va a trabajar con sus limones. Sigo. El ministerio de Damas y caballeros. Estoy hablando a gente que primero tiene que tener herramientas administrativas. Lamentablemente, la mayoría de las personas que tienen puestos en la iglesia lo tienen en base a una necesidad que tuvo la iglesia. No específicamente que ellos son los más preparados. Sino que fueron los más dispuestos. Pero a los más dispuestos Dios los prepara también. Entonces, el ministerio de Damas y caballeros es un ministerio diseñado. Escuchen, voy a empezar con la mujer. Primero. Porque todos los líderes tienen que adaptarse al ministerio. No es el ministerio a ellos. Es ellos al ministerio. Es un ministerio dedicado a las damas. Primero. Como madre. Como esposa. Como mujer. Como misionera. Como llamada. Ese ministerio debe ver a las mujeres en todas las facetas de su vida. Nada más no es ver a la iglesia cantando coro y con el mismo uniforme en todo el mundo. Es que el ministerio de Damas debe ver a las mujeres en todos los ángulos de la vida. No solamente verla como dama cristiana, también debe verla como madres solteras. Y es lo mismo. Una madre soltera que una madre que tiene a su papá, a su marido, ahí ayuda. Es lo mismo. Y es lo mismo que ya un muchacho solo. No sola. Es lo mismo. Entonces, hay que verla como madres solteras a veces que Dios las trae. Hay que verla como mujeres violadas. A veces están ahí calladas. Sus hijos fueron violadas y están tratando de levantarse y tienen heridas. Mujeres en depresión, sufrimiento, violencia familiar, abusos y maltrato. Pero este ministerio tiene que ver esa mujer desde todos sus años para que pueda en su culto traer un programa en el que las mujeres cristianas sean edificadas y que las heridas, el Espíritu Santo las sane y que las depresiones de muchas mujeres sufriendo por abandono, por maltrato. ¿Cuántas cristianas hay que salen de un culto gozosa y en su casa el marido le espera para entrarle a trompa? Y ellos no le dicen eso a nadie. Eso no callan ellas. Pero no vino la siguiente día de la semana y los líderes le escambaron pero usted no está viniendo. No vino porque ha tenido como un chavo y le daba vergüenza hasta aquí. Pero el ministerio no está trabajando eso. El ministerio solo está preocupado por verlos ahí adentro. No hermano, hay que verlos por dentro. Hay que ver cada situación. Hay que ver qué pasó, cómo le está yendo con la crianza de esos hijos. Porque hay madres que no tienen idea de qué van a hacer con sus hijos. Pero ya lo tienen. Ahora la iglesia está ahí con esos ministerios preparados para ayudar a esas mujeres a crecer en Cristo y a tener herramientas en Cristo Jesús para echar su vida hacia adelante. ¿Cuánto? En la iglesia a veces están marido y mujer y eso es lo que todo el mundo quiere. Los dos esposas. Pero a veces una carácula que viven en la iglesia tú lo habías tomado de la mano en el culto pero en la casa viven peleando. Ah, pero tengo que verme como el sumiso como la sumisa y no puedo. Hay un ministerio que trata de desarrobar esas últimas porque son atarinas de Satanás. Porque tardan en romper pero que Cristo las rompe con su poder. Entonces debemos poderme que el ministerio vaya un poco más allá. Pero también el ministerio a mi caballero vea los hombres se enfoca en hombres trabajadores que son padres de familia que son sacerdotes de su hogar proveedores por excelencia hombres que se cansan hombres que trabajan que luchan hasta el canto la mayoría de las esposas no saben no tienen ni idea que el hombre aguanta goche en su trabajo que le hablan malísimo y él se queda callado por no perder el trabajo que lleve el sustento de su familia hay esposas que no saben que su marido se han puesto dos cosas y para no mirar para los lados porque tienen mujeres piropiándolo pero él ha decidido ser fiel y cuando llegan a la casa encuentran un no por todos los lados no por todas partes no cena de ningún tipo de cena ninguna pero ella no sabe que ese hombre tiene tentación en el trabajo y ya no sabe el ministerio no está enfocando eso que ese hombre está luchando para salvarse y está luchando para ser un buen marido está luchando para llevar dinero a su casa está luchando para ser sacerdote un ministerio que ve todas esas realidades y le permite a la iglesia crecer en armonía socavando cada necesidad y rompiendo cada cadena estamos cansados de ver vengan los que tienen problemas y que la iglesia pase entero el presidente hace el llamado para si hay amigos pero pasan todos los hermanos porque no se está trabajando en ellos si están aquí conmigo necesitamos ser una mejor iglesia ¿cómo vamos a ser una mejor iglesia? con mejores líderes son los líderes los que mueven la iglesia la iglesia puede tener edificio aquí van a echar plato pronto ¿verdad? amén la iglesia puede tener edificio puede tener instrumento piano guitarra la iglesia puede tener cuartos en el banco pero no avanza si no tiene líderes sin líderes la iglesia no se mueve a ninguna parte el liderazgo es el que mueve a la congregación los líderes son el motor que junto al pastor hacen que la iglesia crezca y vea horizonte diferente si ustedes se mantienen todos los años haciendo lo mismo la iglesia va a seguir todos los años la misma no se ofenda conmigo y orgullo tanto gloria sorríale al señor gloria pero esa es la realidad entonces el ministerio y voy terminando ya porque ya son las nueve esto es para el que está a tu lado y le dice no te duermas para un chismado no te duermas quítate los plátanos de la cabeza por favor quítate los diarios esto viene a hoy el ministerio de evangelismo y misiones un ministerio menospreciado en la mayoría de las iglesias porque el ministerio en la mayoría de las IPJ tiene el siguiente diseño es un ministerio que tiene un presidente y los otros los otros cargos celebran culto al mes recoge una ofrenda y la manda para el consigno eso es lo que hace ese ministerio en la mayoría de las IPJ están mirando atravesados ¿no? uy no entienden la razón de ser de ese ministerio el ministerio evangelismo y misión es el encargado de movilizar a la iglesia es el cumplimiento de ganar almas para Jesucristo este ministerio crea programas de evangelismo programas de células eventos que nutran la iglesia para enfocar todas sus fuerzas en el crecimiento en el crecimiento ustedes saben que el seminario de evangelismo y misión debe ser el ideal del ministerio de evangelismo y misión y por todo el mundo predicar el evangelio y hacer discípulos ese debe ser el ideal del ministerio de evangelismo y misión en la congregación que yo pastoreo el ministerio de evangelismo y misión es el ministerio que más trabaja en la iglesia porque tiene un culto al mes pero ese culto al mes a veces ellos dicen no no patrocojanlo siga con su culto normal porque ellos trabajan tanto durante el mes que no les da tiempo ni que a preparar un programa porque ellos se pasan toda la semana lunes evangelismo martes evangelismo viernes evangelismo y dentro de esos evangelismos hay células y hay discípulos que se están realizando conjuntamente yo les pedí a las líneas de evangelismo y misiones colócame 10 hermanos el lunes 10 hermanos el miércoles y 10 hermanos el viernes y pídele que a cada hermano me le predije la palabra de Dios con autoridad por lo menos a 20 personas al final del día cada hermano le va a predicar a 20 y si fuera un día hay 200 personas evangelizadas al final del lunes al final del miércoles y al final del día el resultado es que en la semana evangelizamos alrededor de 600 personas todas las semanas todas las semanas a veces llueve y tú ves que ya mandan fotos las mujeres los hombres con lluvia y con sol predicando lavando el sed y están en la calle y están en la calle predicando la corazón se pasan todo el mes el evangelismo nos abre otra puerta que es la puerta de la célula porque mientras andan predicando y alguien le preguntan ¿quiere a Cristo? no ahí mismo ellos están entrenados los hermanos están entrenados para preguntar ¿usted no quiere a Cristo ahora? ¿pero le gustaría que yo viniera y le trajera un estudio bíblico a su casa? sí, sí eso sí a qué hora la hora la pone el que no es cristiano la hora el día el momento lo pone a la siguiente semana va el líder de evangelismo con esa persona si a una dama le lleva una dama si a un caballero le lleva un gallo si a un joven le lleva un joven si a un adolescente le lleva un adolescente todo el mundo está involucrado en un solo proyecto ganar almas para Jesucristo y todo ese esquema se mantiene durante todo el mes durante todo el año persiguiendo una meta porque a veces da la apariencia que en la iglesia en la mayoría de las IPJ todo el mundo todos los ministerios tienen su propia meta también caballeros tienen una meta tienen un tema hasta diferente los jóvenes tienen un tema del año diferente y así cada quien con su propia meta y tú dices ¿para dónde será que vamos? y cada quien está jalando para su propio lado allá hay un solo tema usted pregunta allá IPJ Cuarical ¿cuál tema de ustedes este año? y todos le van a responder crece y multiplica si usted le pregunta a los jóvenes ¿cuál es el tema de ustedes? crece y multiplica le pregunta a las damas ellas le van a responder crece y multiplica todos le van a responder lo mismo todo absolutamente todo pero hay una meta el año pasado por ejemplo la meta de nosotros era ganar 45 nuevos miembros 15 se tenían que ganar las damas 15 se tenían que ganar los jóvenes y 15 se tenían que ganar los caballos ¿quién ideaba el plan el esquema? evangelismo y misión creaba las condiciones para que ellos ganen evangelismo crea los días que se van a evangelizar evangelismo abre las células ¿para quién da el personal los ministerios? las damas dicen yo tengo que ganarme 15 buscame células donde yo coloque mujeres yo tengo que ganarme 15 gente lo mismo los hombres y lo mismo los jóvenes todo atrás de una misma meta que la 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 organiza la facilita evangelismo y misión todo todo eso al final del año pasado ganamos 50 nuevas vidas para Cristo 50 nuevos hermanos la meta era 45 y nos pasamos con 5 este año las metas son 30 y ya vamos como en 25 y la meta se acaba en octubre todos los años la iglesia tiene poder para crecer todo va a depender de si los líderes entienden el ministerio al que ellos pertenecen y si están trabajando en base a ese ministerio pues yo evangelismo y misión así el último puerto del mes aquí es el último del mes ahí me voy a parar el domingo a dirigir pero ahí cantan los mismos coros que se cantan todos los domingos y el que va a predicar habla de todo menos de evangelismo y misión porque tú eres el mismo que quieres de todo no dice ni siquiera nada de evangelismo y misión y se acaba el culto y ya reunimos la ofrenda se la mandamos al consilio eso no tiene sentido hermano me están mirando atravesado eso no tiene sentido el plan es que ese ministerio vaya el domingo que le toca a su culto y lo primero que haga sea la oración de inicio luego amén carta de oraciones pero se tome un espacio este es el trabajo que tenemos haciendo esta es nuestra meta vamos a este nivel tenemos tantas células abiertas tenemos tantas células que se están dando tenemos tantas que están disponibles y necesitamos tantas mujeres porque hay tantas células abiertas para mujeres tantas células abiertas para los hombres el día de los lunes necesitamos tantos hombres que vayan a esto tantas mujeres que vayan y todo eso lo organiza el ministerio de evangelismo para que la iglesia todo el año nosotros somos una iglesia misionera porque hacemos un culto al mes y a veces vamos a un viaje misionero no somos una iglesia misionera cuando todos los miembros todos los ministerios están involucrados en la obra misionera todos jóvenes y misiones dami caballero y misiones niños y misiones adolescentes y misiones familia y misiones todos involucrados hacia una sola dirección al final el resultado es victorioso amén amén dígame con autoridad hermano amén te voy a dar una menta como si dice amén bien dicho amén sí estoy terminando amén entonces el segundo objetivo de la aunque ese era solamente el primer objetivo de la administración que era proveer más y mejores líderes el segundo es lograr más amonía entre los elementos de la iglesia se dice que los seres humanos se relacionan con los demás cooperando compitiendo o peleando pero se tienen que relacionar la administración por medio de una transición racional y una distribución equitativa de deberes a cada quien lo que le corresponde hacer una distribución equitativa de deberes la administración y deberes y privilegio la administración logra la unidad armoniosa para el éxito si la iglesia no está unida y cada quien está jalando para su lado cada quien no este es mi culto no que no se ve cada quien para lo suyo no hay unidad y sin unidad la iglesia no avanza la iglesia no crece porque hasta el diablo está unido con su demonio entonces nosotros necesitamos unidad mi hermano aquí no podemos estar los diques peleando ay si va a cantar el hermano fulano yo me pongo de pie si la iglesia fulana no me cae bien de hermana fulana yo quiero ver en el cielo si usted en el cielo va a estar una por un lado y otra por otro no si va a predicar el hermano vengano ese sí ese día me gozo hasta me paro aleluya ese día tú estás sintiendo a Dios y cuando el otro hermano no 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 ese me hace dolir ese me apuro la iglesia necesita unidad en todas sus partes los tres factores indispensables para lograr la unidad porque la la administración va a buscar siempre lograr más armonía entre los elementos de la iglesia entre todos sus elementos los tres factores indispensables comunicación entre los individuos hay que comunicarse no puede haber un líder que no se comunique con su gente eso no existe eso no existe es un líder déspota es un líder autoritario los líderes cristianos verdaderos son democráticos son líderes que escuchan a los demás porque a veces la mejor idea no siempre la tiene el presidente es una verdad Dios le da y Dios y no importa tu carácter introvertido introvertido eso no importa Dios usa cada quien en la misma naturaleza que el le dio con su carácter entonces debe haber comunicación siempre yo siempre he dicho a los líderes les digo yo reitero a ustedes las reuniones en una buena directiva son como las oraciones en la vida de un buen cristiano nunca tan de mal los líderes tienen que reunirse tienen que hablar tienen que planear tienen que planificar ah no puede ser que hay un presidente y que todos los cultos lo prepare él y los otros vienen a sentarse y los otros el miembro del equipo a sentarse a ver el programa porque él no le comunica nada no porque el santo soy yo estoy a la cabeza quiero el aceite me caño a mí no eso no puede ser los líderes tienen que hablar porque es la unidad de la directiva proyecta la unidad de la iglesia la iglesia se da cuenta cuando hay líderes que están peleados entre ellos eso se nota en el culto por más que usted zapatee Dios no se mueve porque los sacerdotes del culto también le digo entre ellos se necesita comunicación entre los individuos voluntad para servir se necesita para la unidad gente que siempre esté dispuesta que debe decir tanto que no gente que pueda siempre levantar la mano estoy para eso porque hay gente que le gusta ser servido lo contrario a Jesús Jesucristo dijo yo vine a ser servido no para ser hay una actividad vamos a juntarnos del mano a un lado vamos a comernos unos espaguetis pero hay gente que llega ahí nada más comérselo espaguetis se lo comen y recogen y se van ellos nos preguntan cómo se organizó eso de dónde salieron los fotos si yo podía aportar aunque sea una silla si me puedo quedar fregando lo trate hay que tener voluntad para servir para que la iglesia se mantenga unida voluntad para servir esa voluntad se logra a través de una buena comunicación un propósito objetivo común sin objetivo no habrá líderes ni entusiasmo ni voluntad es el objetivo el que despierta el entusiasmo y la voluntad de la iglesia si usted no sabe alguien dijo la tribulación que no sabe hacia cuál puerto se dirige ningún viento le es favorable no sé yo dónde voy Dios mandó un viento hacia el norte yo sé si es para el norte yo estoy con idea ahora está soplando para el sur que no me importa si usted no sabe dónde va ningún viento que Dios mande a usted le va a gustar usted tiene que definir la ruta para dónde va la iglesia en el año 2024 hay que definirlo antes que empiece enero hacia dónde vamos los líderes tienen que sentarse en su convención local no solamente vamos a sentarnos para dónde vamos cuál es el proyecto y de ahí embarazar a la iglesia de ese proyecto es para allá que vamos y cuando haya ese ese objetivo ese propósito común eso va a unificar los esfuerzos de todo el mundo todo el mundo mire cuando se está en construcción todo el mundo se mete el mejor varilla y cemento porque hay un propósito que está unificando a todo el mundo así mismo es la salvación de las almas aquí ustedes son qué señor 60 70 ustedes pueden decir con este grupo podemos ganarnos 20 gente más cada año entonces hay que planificar cuánto nos vamos a ganar cómo nos lo vamos a ganar quiénes van a trabajar en ese plan y cuando el año arranque todo el mundo tiene el mismo objetivo cuánto vamos a ganar 20 es el plan que tenemos todos todos los cultos se enfocan para un solo objetivo ganar el número que la iglesia tiene como propósito o objetivo como sigue son las 9 y 23 voy a terminar termino diciéndole que el tercer objetivo de la administración es en grande serie multiplicar los resultados de la labor del grupo todo líder desea el crecimiento de su obra todo buen líder usted no le puede entregar 10 gente y usted va a entregar 10 gente el año que viene acuérdese que eso lo hizo en la parábola de los talentos el siervo malo y negligente porque hizo eso no usted si le entrega y usted debe yo tengo que entregar 20 el año que viene en el nombre de Jesús entonces todo líder desea el crecimiento de su obra si no hay esa aspiración todo se tornará rutinario y desalentador ¿a dónde vamos? ¿qué hacemos lo mismo todo el tiempo? nadie quiere vivir al culto la gente no estamos en lo mismo todo el tiempo si hay un propósito de engrandecer y multiplicar los resultados todos los cultos se transforman en la congregación entonces quiero presentarle y termino con eso los oficiales de la iglesia según el nuevo testamento un estudio ese es épico y comparativo de eso de los 411 y otra de las técnicas administrativas que Cristo presentó al establecer las iglesias oficiales tanto extraordinarios como ordinarios y el texto dice él mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y maestros la iglesia debe tenerle eso la iglesia debe tener maestros debe tener evangelistas los apóstoles ¿qué son los apóstoles? esos son los oficiales extraordinarios un apóstol es un oficial extraordinario pero es un oficial de la iglesia la iglesia que tiene un apóstol tiene un oficial en su congregación es extraordinario porque él vive saliendo porque un apóstol es un delegado un mensajero alguien enviado con oro se han dicho que ahora mismo no hay apóstoles o no había porque ahora surgieron un montón de apóstoles hay apóstoles ahora por donde quiera todo el mundo ahora la gente se cambia el nombre según las redes le agraden a veces ahí son evangelistas a veces son pastores nunca han pastoreado pero se ponen el nombre de pastores otras veces son profetas otras veces son alcángeles otras veces son querubines no ponen el nombre que ellos quieran pero la Biblia tiene los ministerios muy específicos que funcionan de acuerdo al orden de la iglesia los apóstoles son delegados mensajeros no enviados por orden los profetas es un término usado tanto en el antiguo como en el nuevo testamento para describir la persona que Dios escogió para hablar a su pueblo lo que había de revelar yo siempre digo que un profeta profetiza profeta Dios le revela lo que sí claro hay profetas de puesto profetas de nombre profetas de oficio de oficio la mayoría de ahora son de oficio que ni siquiera están cumpliendo con eso pero a los profetas de Dios verdadero Dios le habla Dios le revela Dios todavía revela Dios todavía revela Dios todavía muestra lo que quiere que su pueblo hasta los evangelistas que son oficiales extraordinarios son oficiales porque no tienen que tener un cargo en la iglesia pero si aquí hay un evangelista ese evangelista donde quiera que sale está representando esta congregación donde quiera que va no sale sin permiso y no puede andar en desorden enamorando a todas las mujeres que se les ocurre en el camino debe vivir la palabra del Señor es un oficial es una persona digna de respeto en la iglesia digna de respeto y de consideración pero se considera un oficial extraordinario porque no es un oficial común no está en todos los cultos ni en todas las reuniones sino que es parte de la oficialidad que está cuando el pastor lo convoca sigue están entonces los oficiales coordinarios que son los hay dos clases que son los locales son el pastor y los diálogos esos son oficiales coordinarios de la iglesia esos son los comunes pero inmediatamente al pastor tenemos tres oficios muy importantes que son a los ancianos que son los de mayor edad en la congregación a los que tienen más experiencia aunque a veces eso es un término para definir el previsterio los ancianos a veces se les llamaba así a los que ocupaban el previsterio también están los obispos que son los supervisores que es lo que quiere decir obispo un supervisor que tiene que velar porque todo salga bien todo salga bien pero en nuestro concilio el rango ministerial más alto que se le da en un cargo para dirigir el concilio es el rango de obispo pero en realidad el cargo lo que implica que él está velando para que todo el mundo haga su trabajo ¿se entiende? en la iglesia del Nuevo Testamento esos cargos funcionaban inmediatamente al pastor eran como ayudantes de él porque la obra era grande recuerden que la iglesia del Nuevo Testamento empezó con 120 y en un día la iglesia multiplicó su membresía 25 veces en un solo día porque el día de Pentecostés de 120 se convirtieron 3.000 personas ¿ustedes se imaginan el desorden? no tenían templos como nosotros no teníamos espacio por eso el texto dice porque ahí nacieron las células en ese enfoque para que la realidad le he hecho y lo que está leyendo es buscando saber y está mal pero eso nos está dando un esquema de crecimiento nacieron lo que nosotros hoy llamamos células dentro de la iglesia porque el texto dice que ellos no tenían de 120 pasaron a 3.120 sin tener un lugar y me revisé pero el texto dice ellos se reunían todos los días en el templo y por las casas ellos daban dos clases de culto un culto público que era el culto multitudinario se reunían en el templo pero ¿cuál era el templo en el que ellos se reunían? ¿alguien sabe? en el templo judío y el templo judío no estaba diseñado para recibir personas al contrario estaba diseñado para impedir el acceso de las personas porque solamente al lugar santo entraba una sola persona entonces no tenía ¿dónde ellos se reunían en el templo? en el patio que era un área pública y ahí es que ellos daban un culto que además de edificarse hermanos era un culto evangelístico y se seguía convirtiendo la gente pero luego estaba el otro culto que era se reunían en el templo y por las casas ¿qué hicieron los hermanos? para poder apagar el desorden de 3.000 gente nueva ¿qué hicieron? cada uno de los 120 le dieron un número de personas a ti te tocan 100 y llévatelo para tu casa tú que eres maduro conocedor de la palabra tú decides el día que tú te juntas con tu 100 y dale una célula y esos nuevos hermanos edifican en la palabra y entonces habían células a todo alrededor de la casa de los 120 ¿si me están siguiendo hermanos? pues eran células permanentes para el crecimiento de la iglesia las células son necesarias entonces están los maestros que ya hablé de ellos que son los que son actos para enseñar y por último están los diáconos que están descritos como servidores ¿qué es un diácono? servidor un servidor mientras que los ancianos obispos y maestros eran puestos para la administración de la fase espiritual de la iglesia los diáconos se encargaban de las necesidades materiales como lo explica hecho ¿cuándo subieron los diáconos? en hecho cuando vinieron los problemas de las viudas de uno que decían a los míos no los están atendiendo y los apóstoles le dieron no, no ustedes no nos van a poner a nosotros en eso esa tarea es manual nosotros persistiremos en el ministerio de la oración y la palabra busquen entre ustedes a siete hermanos y dio la descripción de esos siete hermanos y fue para ser hoy los diáconos son ayudantes pastorales en la iglesia pero son ayudantes pastorales para servir a la congregación en muchos casos a los diáconos se les olvida ese principio y ellos están nada más ahí pendientes disciplina pero ellos se les olvida que ellos son servidores dentro de la congregación y tienen que estar velando qué hermano no comió en qué hogar hay tal necesidad a dónde llevo un programa de oración de edificación dónde hay problemas matrimoniales que yo puedo lograr llevar consejería servirle a la gente ese es el plan servirle a la congregación conviene agrupar a los diáconos los diáconos eran siete en aquel momento pero la iglesia les puede agrupar en torno a su necesidad por ejemplo yo tengo nueve yo tengo nueve diáconos pero cada uno tiene una función hay una diaconisa que se encarga del cuidado del templo de velar porque todo lo que pertenece al templo esté limpio esté aseado esté protegido y no se use de manera inadecuada hay una diaconisa encargada de la oración por los enfermos hay dos diaconisas que se encargan de mantener los cultos de oración en el templo mantener intercesión todos los lunes esas ancianas están ahí esas diaconisas con otro grupo de hermanos dirigiendo ese culto de intercesión no tiene que ir toda la congregación el grupo que ella elija este nuevo diácono dedicado al cuidado juvenil entre ellos está mi esposa que pertenece a ese cuidado juvenil ella para las jóvenes y uno un varón para los varones y así cada diácono tiene una función está el el compastor que es otro diácono y está el primer diácono que es el que está inmediatamente al compastor si yo no estoy está el compastor si el compastor no está entonces está el primer diácono y cada uno tiene una función de servicio en la congregación están conmigo o vamos a estar de pie por favor porque yo ya los voy a dejar hasta ahí porque veo dos o tres que se están fijando la lagana espero haberlos edificado esta noche la iglesia necesita estructura para soportar el crecimiento que Dios traiga porque Dios traerá crecimiento si usted lo cree Dios lo hace pero nosotros los campesinos los que somos del campo se diga la mayoría aquí la capital está llena de campesinos ellos quieren privar capitales no hay que esperar la semana santa la capital se vacía yo lo digo estos campesinos es lleno que tenemos la capital pero los campesinos a veces nos damos cuenta que hay matas que producen tantos frutos y que por no tener una buena rama un buen tronco ella se dobla y entonces hay que ponerle una horqueta hay que ponerle un refuerzo para que la mata pueda soportar todos los frutos que la tierra permitió que ella produjera a veces la iglesia no está lista para la multiplicación porque su tronco no está preparado está muy lo que prepara el tronco de la congregación es la estructura que la congregación tenga hay cinco verdades eso se va a cerrar después pero hay cinco verdades porque la iglesia le dijo que es un cuerpo ¿verdad que sí? eso leímos en romano romano es un cuerpo y sería bueno que ustedes le presten atención a ese cuerpo como la de la lo describimos porque el cuerpo para soportar todo lo que nosotros somos tiene por dentro una estructura ¿cómo se llama esa estructura? el esqueleto sin el esqueleto nada de nosotros hacemos sería posible hay cinco verdades que forman estructura de la iglesia que no son negociables que no se pueden cambiar que no se pueden relajar que no se pueden mire si el concilio las deja yo mejor salgo del concilio porque son cinco verdades bíblicas que están en las escrituras y que la iglesia debe tenerla porque son verdades que sostienen a la congregación pero eso es otro tema pero cuando la estructura de la iglesia está fuerte el crecimiento es el resultado siguiente necesitamos orar para que nosotros no fortalezcamos en el Señor le invito a cerrar sus ojos y vamos a pedirle a Dios que todos los líderes que están aquí que todos los miembros de una directiva que todos los miembros de un negocio en la obra del Señor reciba la dirección que necesita para obrar en el ministerio de Dios sea diácono sea copastor pastor sea angelista sea maestro que todos los líderes recibamos del Espíritu Santo el aliento que necesitamos para ser fortalecidos poderoso Dios maestro Señor eterno creador tú pusiste el fundamento nosotros solamente sobre edificamos en él te pedimos que nos permita sobre edificar bien porque no estamos llamados a poner otro fundamento que el que ya fue puesto sino que Cristo Jesús puso el fundamento que necesitamos y que nosotros como líderes hombres mujeres de Dios estamos llamados a hacer crecer y multiplicar la labor de esta congregación Padre trae el crecimiento pero permite no estar preparado Dios para el crecimiento prepara cada líder prepara cada presidente de sociedad vicepresidente antesecretario tesorero de su tesorero todos los puestos de la congregación al pastor a la pastora a los diáconos todos los líderes Dios que entendamos la dimensión enorme grande del llamamiento que hemos recibido que la palabra de Dios corre en nosotros Padre y que todos tengamos una estructura fuerte defendiendo este santo evangelio de Jesucristo que el Espíritu Santo nos ingurde con aceite fresco que el Espíritu Santo ponga palabras nuevas en el evangelista haga que el profeta profetice verdad profetice Dios mío de parte del Espíritu de Dios Padre permite que el predicador tenga un mensaje negociable tenga un mensaje libertador un mensaje transformador Padre llena el cuerno de la gente de los pastores que estamos aquí para que podamos ungir podamos alimentar podamos acompañar podamos confortar podamos romper las cadenas de opresión los lluvios de esclavitud Padre Padre glorificate en los ministerios de dama de caballero de niñez que haya fluidez de la presencia de Dios que haya gozo que haya vida que la gente corra a ver lo que está sucediendo en este lugar Padre prepáranos levanten su mano por favor prepáranos prepáranos por el crecimiento que vendrá prepáranos por el crecimiento que vendrá Padre despierto a los pastores que están allí sentados despierto a los esposos que tienen llamados pastorales despierto a los que ya tú señalaste despierto Dios mío a los líderes sucesores que vendrán en este próximo año en esta próxima temporada les pido que quiten Dios mío la negatividad que quiten Dios mío la presión Padre que todos recibamos aceite nuevo aceite fresco lluvia del Espíritu Santo de Dios para gloria y honra de Dios Padre Señor que lo que ocurra aquí sea histórico en todo Santo Domingo Norte que sea histórico lo que ocurre en esta congregación Padre que igual que en hecho tú nos sorprendas un día con un crecimiento acelerado porque ya los líderes que están aquí están más preparados que los 120 de aquel Dios te lo pido Padre para honra y gloria de tu nombre Amén Dios le bendiga a mis amados la persona que